...conociendo por qué cantamos lo que cantamos. Por ejemplo, yo quería leerles un himno que cantamos hace un momentito. Le quiero leer la historia, brevemente. Dice de la siguiente manera, perdón que está ya como camión viejo la garganta, ahí tiene que calentar primero. Dice, regularmente entonamos, hemos escuchado el himno cuando ya se pase lista. Que describe el gozo que será cuando estemos allá. Quizá, no todas las estrofas incluso concuerdan con la doctrina que a nosotros nos ha sido mostrado, pero déjenme leerles la historia. Dice que, esta es la historia detrás del himno cuando ya se pase lista. El escritor de este hermoso himno es James Milton Black, que nació un 19 de agosto, y aquí pone una fecha, en Nueva York. Dice que un día, al pasar por un callejón de uno de los sectores más pobres de Williamsport, se encontraba una niña pequeña de unos 14 años de edad, sentada en la puerta de una casa y que estaba prácticamente en ruinas. Al parecer, su padre y su madre eran adictos a la bebida. James le preguntó si le gustaría ir a la escuela dominical, a lo cual ella respondió, sí, me gustaría ir, pero... Y en ese momento bajó la mirada a su ropa y zapatos rotos. James entendió, y al día siguiente le llevó un vestido nuevo, zapatos y un sombrero. Con sus ropas limpias, la niña, llamada Bessie, empezó a asistir a todas las reuniones los días domingos. Bueno, para que le voy a leer toda la biografía, ¿va? Pero dice que entonces la niñita llegaba constantemente. Y un día, como él acostumbraba a pasar lista, cuando pasó lista, Bessie no estaba. Entonces él hizo una broma y dijo, bueno, espero que cuando allá pasen listas si responda. Quiso hacer un medio chiste, pero se quedó pensando por qué no habría llegado la niña. Fue a averiguar y la niña le había dado neumonía y se había muerto. Entonces fue conmovido profundamente y entonces hizo un himno que decía, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero, denle un aplauso al Rey Bendito. Ahora.